Ramón, yo tenía nueve años de casada y ya mi matrimonio se terminó, pero no por las razones que voy a explicar, sino por otra cosa. Después de una convivencia larga y de falta de sexo, me reencontré con un amor de la infancia, alguien que quise muchísimo. Eso le agregó una chispa a mi matrimonio, pero también un infierno. Me involucré con los dos, quería estar con él y con el otro. Ambos juntos eran la pareja perfecta, pero como le mencioné, todo se volvió un infierno porque no podía estar en una relación engañándolos a ambos. A uno le decía que no estaba con el otro y al otro le decía lo mismo. Al final mi matrimonio se derrumbó, yo no estoy tampoco con mi amigo de la infancia y estoy sola. Les cuento mi experiencia porque aunque sí es excitante, pues mi familia se desvaneció. Sí, eso es lo que pasa al final. Yo mencionaba eso ahorita, o sea, tú coges el gustico del principio, la chulería del principio, pero va a haber problema. Es que va a haber problema definitivamente porque te vas a enamorar, te va a gustar el can, tú no vas a ver cómo parar. O sea, poca gente tiene la capacidad consciente de decir, no, espérate, esto me gusta más que el carajo, pero yo no puedo tener esto. Se me va a haber un problema. La gente le da para allá, le da para allá, le da para allá y viene el lío. Entonces, yo no recomiendo eso. A cualquiera le puede pasar, pero si usted sabe que se le va al molillo, busque la manera de parar eso a tiempo. Como decía, resolver su situación de pareja de la manera que sea porque ahí es que está el problema. Porque si tu relación de pareja está bien y tú la estás disfrutando y se goza mucho en tu relación de pareja, va a ser muy difícil que tú te enganches con nadie fuera de tu relación a menos que a ti te guste el can. Si te gusta el can, por más bien que esté tu relación de pareja, tú le vas a dar para allá. Pero son pocos los casos en esa situación. No, 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 no.